Saludos padre, mi hijo caramba, que susto me has dado, buenos días, padre mire yo tengo problemas, por eso vengo donde usted ahora mire, ay que bueno que viniste a la casa del señor, en que podemos servirte mi hijo, padre es que yo mire mire, yo soy ladrón, yo soy atracador, ah si? si padre, ay mire, yo atraco en un motor, que incluso el motor es robado, ay mi hijo, me estoy volviendo loco, en el barrio yo atraco tanto que ya estoy atracando repetido, es más que lo que atraco son amigos míos, no me diga una cosa así mi hijo, no me diga una cosa así, ay santo Dios, continúa, continúa, padre mire yo te estoy perdido, aunque yo le estoy robando hasta mi propia familia, ay Dios santo, yo le regalé una bicicleta a mi hija, y en la noche se la robé, ay Dios mío, le doy los cuartos a mi esposa para que cocine, y voy por atrás y se los rojo, ay mi hijo, tú no eres un ladrón, tú eres un ladronazo, padre mire yo te estoy dañada, aunque tenía mil pesos en ese bolsillo, y me lo robé y me lo cambié para el otro, muy bien del altar, gracias, suerte que yo no ando con billetera, padre yo te está mal, yo necesito que usted me ayude, ay si, si, yo te voy a ayudar mi hijo, pero lo primero que tengo que decirte es lo siguiente, mi corazón está mal herido en este momento por todo lo que he escuchado de ti, tú, eso no se hace mi hijo, tú no puedes andar robando por la vida, y haciéndole daño a la gente, y a tu mujer, y le roba a tu propio hijo, y te robas a ti mismo, eso está malo, eso es pecado, lo malo no se hace, lo malo no se hace, ay, pero bueno, lo bonito de esto es que viniste a la casa del señor, y el señor lo perdona a todo, y yo estoy aquí para intervenir por ti mi hijo, así es que yo también te perdono, ok, entonces oye una cosa que te voy a decir, no se te vaya a ocurrir, no se te vaya a ocurrir venir a robar a la casa del señor, porque el divino todo lo ve, oh, el señor todo lo ve, claro, lo ve todo, por mi le tenga que, eso es un crucifijo que me robé de la entrada, coño, pero la verdad que todo es el demonio, eh, pero yo no lo voy a meter, es peñal, oye, te reprendo, que te doy hasta por la boca, te doy, ay, pero infeliz, si no te ibas a robar nada, eso es de golfil, bueno, bueno, pero ya, ya, yo te perdono, y el señor te perdonará también, pero primero tiene que ganarte ese perdón, ¿me oíste? ganártelo, tiene que dependerte de lo que más te gusta, ¿qué es lo que más te gusta? o padres, el dinero, el dinero, el dinero, la enfermedad del mundo, todo el mundo está enfermo por el dinero, y lo que tienen es dinero como cueste, bien, 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 vamos a liberarte de ello, tú tienes que liberarte del dinero, oye lo que vas a hacer, te vas a ir a la calle, y la primera persona que te encuentres en el camino, sacas 500 pesos y se los entrega, 500 pesos, 500 pesos, perdón, bueno, pues está bien, ok, la primera persona, ay, ay, ya me hizo de peligro como hacen los jevitos de ahora, los popis y los otros, pero bien, 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 ay, es que me dejó hasta con la pampa prendida. Mire, joven, ¿y eso? El padre que me dijo que te dé 500 pesos. ¿Que el padre te dijo eso? Sí. Eso es al padre que yo le cobro 500 porque es un cliente viejo, pero a mitad hija son mil. No, 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 no.